Aquí voy de nuevo. Estoy aquí para hablar de los aspectos del fin de semana del 14 al 17 de diciembre. ¿Dónde estamos? Estamos terminando el mes Sagitario. Usualmente tenemos las lunas nuevas, que en Kabbalah se llama Rosh Hodesh, al principio de cada mes. Es decir, si el mes Sagitario empezó, para decir más o menos 21 o 22 de noviembre, lo usual es tener la luna nueva en Sagitario el 22, 23, 24 de noviembre. Pero este año, como tuvimos dos lunas nuevas en Leo, estamos un poco descuadrados. Y resulta que estamos por tener la luna nueva en Sagitario el 18 de diciembre. Entonces, ¿dónde estamos? Esto es importante como ubicarnos. La astrología nos da contexto. Estamos terminando el mes Sagitario, que es el mes de celebraciones, de la verdad, de la libertad, y estamos a punto de tener la luna nueva en Sagitario, que va a ser el 18 de diciembre. Es decir, vamos a tener un impulso de luna nueva justo terminando el mes Sagitario. ¿Qué significa todo esto? Significa, si se escucha, ok, significa que después de casi cuatro semanas trabajando con la energía Sagitario, que es acerca de, por ejemplo, quiero crecer, cómo quiero crecer, hacia dónde quiero crecer, porque Sagitario implica, incluye también todo esto de viajes al extranjero, otros países, otras culturas. Entonces, ¿a dónde quiero crecer? Franquicia, otra ciudad, etcétera. También Sagitario es la energía de la exploración de la verdad. Todos los años cuando llega el mes Sagitario, todo el mundo quiere celebrar, todo el mundo quiere viajar, porque esa es la energía del signo. Pero desde el 2014, cada vez que viene el mes Sagitario, en vez de sentir esa sensación de expansión, lo que sentimos es como una restricción, porque el planeta Saturno ha estado allí, en Sagitario. Pero este año, estamos caminando, se está terminando el mes Sagitario, el 18 de diciembre tenemos la luna nueva, y el 19 de diciembre, Saturno, que ya va a tener tres años allí, se va a Capricornio, zona de nuestra rueda zodiacal, donde no estaba, desde el periodo de 1989-1991. ¡Ja! Eso es mucho decir, o quizás es un poco intenso, para solamente hablar de la energía del fin de semana. Pero es que quiero que entremos en contexto. Entonces, lo más importante de los próximos días, es que Saturno va a dejar Sagitario, y se va a Capricornio. Hoy recibí una pregunta, en redes sociales me preguntaron, ¿qué es una rueda zodiacal? Una rueda zodiacal es esto, es el círculo que ustedes ven con su carta astral, con las 12 casas y los 12 signos. ¿Qué significativo es? Que Saturno no ha tocado cierta área de tu rueda zodiacal en 30 años, y está ingresando ahora. Solamente por ahí, por saber que Saturno va a entrar en Capricornio, y no pasaba hace 29 años, casi 30 años, ya todos empezamos a sentir como un shift hacia la energía Capricornio. No importa de qué signos sean, todos estamos sintiendo esto de, tengo que ser más responsable, tengo que ahorrar más, tengo que pensar muy bien mis metas a largo plazo, hay ciertas cosas que ya me quedaron pequeñas o que me son infantiles, etc. Pero eso, todo lo que estoy mencionando, la energía Capricornio, lo van a sentir mucho más la semana que viene, en el sentido que Saturno entra en Capricornio el 19, el Sol entra en Capricornio el 21, y el 24, Venus, entra en Capricornio. Vamos a tener como toda una acumulación de energía en Capricornio, que nos va a orientar a las intenciones, resoluciones, todo lo que tiene que ver con el año nuevo. ¿Por qué les menciono esto ahorita, si voy a hablar del fin de semana? Tiene una razón, porque este fin de semana es el último impulso de la energía Sagitario, y de hecho, a partir del día de hoy, se empieza a acumular energía en Sagitario por un momentito chiquitito. Después de cuatro semanas de tener el Sol en Sagitario, es solamente este fin de semana, del 14, 15, 16 y 17 de diciembre, que vamos a tener mucha, mucha energía acumulada en el signo Sagitario. Para el día de mañana, viernes, vamos a tener Sol, Luna en Sagitario, Mercurio retrogrado, Venus y Saturno, cinco, cinco cuerpos en Sagitario. Como son cinco, esto se llama un estelium, y el estelium es como un puño, es una fuerza. Todo ese estelium está conectándose con Urano, que está en Aries, también terminando tránsito. Aquí tenemos un puño, un estelium Sagitario, que es el signo de la verdad, de la libertad y de crecimiento. Todos enlazándose con la energía de Urano, que Urano es energía de liberación. Por este fin de semana, y solo por este fin de semana, de todo el mes Sagitario que ya está llegando a su final, sentimos este impulso muy grande de liberarnos, de lidiar con una verdad, de movernos hacia adelante y de crecer. La paciencia que les queda a ustedes es exactamente igual a la cantidad de días que les queda al 2017, es decir, esto. Y no se trata de perder la paciencia con otras personas, sino de perder la paciencia en un asunto en el que ya les quedó claro que algo no va a cambiar, o que tiene que aceptarse, o que si va a cambiar, depende únicamente de ustedes. ¿Por qué? Precisamente porque como Saturno está cambiándose de signo, mientras tenemos esta acumulación de planetas, y aparte de eso, Mercurio tiene ya dos semanas y media retrogradando, dándonos como un repaso de todo lo que hemos aprendido en los últimos tres años. Estamos listos para dar un salto. El salto está para darse con la luna nueva en Sagitario, que es el lunes 18. Pero, durante todo el fin de semana, van dándose situaciones como para que terminemos de ver algo en grande, y decir, llegó la hora de cambiar, de terminar o de liberarme. Entonces, aparte de eso, cuando yo veo la carta astral de la luna nueva en Sagitario, que va a ser el lunes, yo veo esos cinco cuerpos de Sagitario, pero a Saturno con un pie en Sagitario y con el otro pie en Capricornio. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que de alguna forma o de otra, este fin de semana o la semana que viene, hay como una fiesta, una reunión, hay algo que termina de despedir a alguien o de despedir algo. Por ejemplo, es la despedida de la empresa de Elena que se va. Es la despedida de tu mejor amiga que se va a vivir otra parte. O a lo mejor no es la despedida de una persona, sino la despedida de algo que ya no puede seguir dándose. O sea, una situación, un hábito, algo a lo que ya estás hasta aquí. Bueno, ya, le llegó su punto final. Es el momento de decir adiós. Y la luna nueva en Sagitario va a ser ese momento donde celebramos que queremos un nuevo capítulo de vida. Al día siguiente, Saturno entra en Capricornio y vamos a ir trabajando los nuevos reglamentos de ese capítulo de vida o el nuevo orden en ese capítulo de vida. Y sí, muchas personas van a estar de vacaciones, ya no van a estar en la empresa, no tienen que hablar de reglamentos o escuchar de reglamentos, pero se van a ir dando cuenta de que la energía está cambiando y está cambiando abruptamente. Piénsenlo de esta forma. Vamos a decir que ustedes empezaron a trabajar afanados con la geología cuando me conocieron. Yo tengo 10 años trabajando, pero en redes así como 8. No había Facebook Live, no había en estos videos, no había Instagram, pero nunca en estos 10 años ustedes han escuchado que yo u otro astrólogo diga no se trata con Saturno en Capricornio, sextil a Saturno en Capricornio. Nunca lo han escuchado. Otra cosa que nunca han escuchado es, por ejemplo, planeta en tal en trino a aurano en tauro. Nunca lo han escuchado. Planeta tal en cuadratura a Quirón en Aries. Ya estamos empezando a tener alineaciones que ustedes no han escuchado en mucho más de 30 años. Esto es energía completamente nueva. Tenemos muchos años acostumbrados a trino a aurano, cuadratura, Quirón en Pisces, Saturno en Sagitario. Ya esto se acabó. Entonces, este fin de semana, y justamente terminando un año, realmente es como un fin de temporada y decimos, bueno, mira, ya no más. Hasta aquí llegó esto. Así que disfruten su energía de despedida o la despedida que tengan en la vida real. Disfruten esos momentos que tienen. Disfruten mucho el presente. Y otra cosa que les quiero mencionar y se los mencioné esta mañana en Instagram es que uno de los aspectos más fuertes es tener al Sol en trino a aurano, que significa que ya estamos empezando a actuar como con esa nueva forma de ser. O sea, como si estuviéramos actualizándonos y decimos, bueno, esta es quien yo soy ahora o esto es quien yo quiero ser. Así que si ven a alguien actuando de una manera diferente a como actúa usualmente, no es una cuestión rara. Sencillamente se está actualizando con esto del trino a aurano. Es algo que pasa. Otra cosa que sucede este fin de semana que seguro entretiene muchísimo a la gente que está soltera es que Mercurio Retrógrado se une a Venus en Sagitario. Y ya va. Déjenme hablar de Venus en Sagitario. Venus en Sagitario. Vamos a imaginarnos que es una amiga. Venus en Sagitario es una amiga. Venus en Sagitario es esa amiga que te invita a salir hoy y tú sales pero amaneces en otra ciudad. Como que salí hoy en Miami pero amanecí, no sé, en Chicago. Es esa amiga que te dice vamos a salir pero una hora nada más. Solamente un ratito nada más. Y de repente llegas a tu casa el día siguiente a las 5 de la tarde. Esa es Venus en Sagitario. Mañana viernes, Mercurio Retrógrado conecta con Venus en Sagitario. Eso quiere decir que hay una conexión con alguien del pasado o con alguna persona con la que no te reúnes en mucho tiempo y la rumba puede terminar rumba brava donde tú menos lo esperas por así decirlo. Así que bueno, vayan con calma. Mañana viernes sale el horóscopo del fin de semana y van a poder leer para cada signo cómo se muestra todo esto. Sin embargo, en el clima astrológico del 14 de diciembre que ya salió, ya tienen información, bastante información sobre lo que trae el fin de semana. Y esperen la clase grabada de la Luna Nueva en Sagitario porque es un evento lunar sumamente importante. Que tengan excelente fin de semana.